Sentado estoy sobre una moneda de 20 centavos Mis pies descuelgan sobre sus dientes niquelados Me da miedo la altura, estoy perdiendo la cordura Y quiero dar el paso hacia donde no sé Pero antes quiero ver lo que se ve desde una moneda y de pie Máscaras, 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 máscaras Hola, hola, eso es, máscaras, es lo que obtienes Máscaras, cuando tú le vas a ver Máscaras, la cara al amigo que encuentras Máscaras, es una máscara que no se ve y todos dan la vuelta Y más vueltas más ahí Es una danza grotesca y otra, y otra vuelta más Que se gira, se gira, se gira y se gira Hasta nunca acabar, más no Más no hay otra manera, ni tampoco otra oportunidad Máscaras, si te paras en plata mi amigo Máscaras, las máscaras, máscaras, las máscaras Atravesando muros como bajos de nieves Atravesando nubes que me quieren detener Pretendiendo el espacio Máscaras, las máscaras, 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 máscaras Y yo, que me quiero caer Caer, hasta donde no sé Y yo, que me quiero caer Máscaras, las máscaras, 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 máscaras Esto es Tamba Fuego Máscaras, las máscaras, 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 máscaras Máscaras, las máscaras, máscaras, las máscaras Máscaras Muchos puentes se extienden Máscaras Para no saltar Máscaras Y hasta tú te convences Máscaras Que es sólo un altar Máscaras Lo que tú te mereces Máscaras Y que nadie más Máscaras Y hasta Dios y los santos Máscaras Quitas Su lugar Máscaras Y sobre las monedas Máscaras Ve sólo mirar Sonrisas Atentas Pero no es verdad No es verdad No es verdad Máscaras 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 Máscaras